de San Lorenzo Bueno Julián, ¿te sorprende el gol de ellos, el remate? Sí, sí, digamos, pues justo vi un chico nuestro que me tapa con la complicidad del viento me sorprende no, no, te voy a decir otra cosa Bueno, después te tapaste dos claras uno en el primer tiempo, uno en el segundo Sí, sí, bueno, la idea es tratar de tapar todo, no, pero bueno muchas veces, bueno, uno uno es humano, uno comete errores y bueno, el fútbol es parte de eso también, los errores y tratar de sobreponerse a algún error que uno puede tener y seguir en el partido concentrado Bueno Julián, me dicen los compañeros que se van a amargo y con un sabor amargo hoy por el empate Sí, sí, la verdad que sí la idea era tratar de llegar a la punta yo creo que en el partido, bueno ellos tuvieron sus chances, nosotros tuvimos las nuestras pero el que más inclinó la cancha fue San Lorenzo ¿Y de atrás cómo se lo ve el equipo? ¿Cómo lo viste hoy? Quizás, digamos, no fue el mismo equipo de partido de atrás pero estamos tratando de buscar una regularidad digamos, tratar de mantenernos en un buen nivel pues, digamos, hoy día no fuimos no pudimos dominar ampliamente el partido pero lo buscamos con actitud, con ganas lo tratamos de buscar por ese lado el partido y no se nos dio, lástima gracias Julián no, no